que un año fue esa persona que vence que crea que crea mientes me haces daño luego te arrepientes ya no tiene caso que lo entiendes no te quedas no te quedas me has que sentir me harás cuando estoy a punto para olvidarte buscate un camino en otra parte mientras buscó el tiempo que perdí que ahora estoy mejor sin ti hoy me voy por lo que soy sabiendo lo que das como que doy en mi no queda espacio para ti y y el tiempo es solo solo que perdí las cosas no se hacen porque si no eres no eres la persona que pensé que querí que pedí vivientes me haces me haces y luego te arrepientes ya no tiene caso que lo entiendes no me quedan ganas de sentir y 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